La segunda competencia, la tercera competencia, el preferencial Roberto Cacha Martínez, por afuera lo hace, en la delantera el número 12, Bardo DF, en la segunda ubicación por center de la pista, corre el competidor número 7, Doctor Pablo. Los participantes de esta tercera competencia, transitan por los últimos 350 metros para el disco, en la delantera lo hace, el competidor número 12, Bardo DF, con pequeña ventaja sobre el competidor número 7, Doctor Pablo, en la tercera ubicación, corre por adentro, el número 4, El Silvón, últimos 200 metros para el disco, por adentro domina el número 7, Doctor Pablo, estira ventaja sobre el competidor número 12, Bardo DF, últimos 80 metros para el disco, el número 7, doctor Pablo, por adentro va el número 4, el silbón, pocos metros para el disco, gana el 7, doctor Pablo, cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.